El siguiente filme está basado en el testimonio de dos naciones, el antiguo Israel y la antigua América. La Biblia es un testamento que predice la venida de Cristo y da cuenta de su ministerio en la tierra santa. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, también predice su venida y ofrece un recuento de la vida. La Biblia es un recuento de su ministerio entre los habitantes de la antigua América. Si bien se desconoce la ubicación exacta de los acontecimientos en las Américas y algunos de los personajes han sido creados, la aparición del Salvador y su ministerio son, por cierto, hechos reales. Los testamentos de un rebaño y un pastor. Amén. 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 En algún lugar de las Américas. Maestro Amarón, perdóneme, pero ha visto… Gran Acu'cún y Acu'cúnf. Es la señal que nos dio el profeta Samuel. En este día, viene al mundo el Hijo de Dios. Pero, ¿dónde aparecerá el Hijo de Dios? En la lejana tierra de nuestros antepasados. Está aquí, en las palabras de los profetas. Y vi una Virgen sumamente hermosa y blanca, la Madre del Hijo de Dios, según la carne. El Cordero de Dios, el Hijo del Eterno Padre, ha venido al mundo. Y todo aquel que crea en él, tendrá vida eterna. Eso fue hace más de 30 años. Y he estado esperando al Mesías desde entonces. Y si Dios quiere, mis hijos y yo le veremos con nuestros propios ojos. ¡Mara! ¡Piala, Nea! ¡Ive con su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabe, Papá, Noah, que te gusta? Será nuestro secreto. ¿Y si se lo cuento? ¡Me desquitaré con Chayo! Amarón es como un padre para mí Fue él quien me enseñó las vías de Dios Y ahora enseña a mis hijos Ah, se han visto jamás mejores manos ¿Estar orgulloso de mi hijo es pecado? No Por favor, continúa Las palabras de los profetas nos enseñan Que ahora mismo el Mesías va entre los hijos de los hombres Leeré lo que ellos dicen Y vi al Redentor del mundo Y vi al profeta que prepararía su camino Y el Cordero de Dios fue para ser bautizado por él Yo soy quien debe ser bautizado por ti Deja que así sea ahora Porque conviene que cumplamos toda justicia Seguidme, y os haré pescadores de hombres El Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres Me ha enviado a sanar a los de corazón quebrantado A pregonar libertad a los cautivos Y a devolver la vista a los ciegos A liberar a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Hoy se cumple esta escritura ante vosotros ¿No es este el hijo de José? ¡Blasfero! 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 ¡Te aún, quino, mato, ojo, clema y ajo! ¡Ya te lo he dicho, anciano! ¡Tú y lo que dices sobre el Mesías ¡No son bien recibidos! Mayaneemisiao Es por fe en el Mesías que podéis ser salvos ¡Bato iu o gaiki! ¡Gaiki! Soban ¿Tú has hecho esto? No, 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 no Sí, señor No está mal Soy Kohor Amo de la casa de Kohor, Antiglamon Es el jaguar Sí Lo sé Eres muy hábil ¿Puedes tallar en piedra? Sí, mi amo Entonces te nombraré artesano de mi casa Y me haré cargo de ti Mi hijo continuará las tradiciones de la familia Creí que tu Dios verdadero Te daba el albedrío ¡Gracias por ver el nombre! ¡Gracias! 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 Eres el artesano. Soy Jacob, de Muriankum. Lo sé. Mi padre dice que el amo Kohor quiere que trabajes para él. ¿Puedo ver? Dicen que tienes el don. ¿Y tú qué dices? ¿Por qué estas cosas deben ser tan sombrías y aterradoras? ¿Puedes hacer algo bello? Para Kohor, el jaguar es belleza. ¡Ah! Te tratará muy bien. La sociedad de Kohor es muy diferente a como piensa mi familia. ¿Acaso rehusará su oferta? Mi padre no está de acuerdo. ¿Por qué seguiré la pobreza y las privaciones? Él es mi padre. No eres un niño. Ni tienes apariencia de tonto. No has preguntado mi nombre. Yo sé tu nombre. Yo sé tu nombre. Pero como artesano en la casa de Kohor tendré privilegios y prestigio. Y vanidad. Eso puede llevarte a la destrucción, Jacob. Pero lo hago por ti y por Mara. Padre, tendremos cosas que… Kohor siempre se mofa de Dios. Tal vez es Dios quien nos da esta buena fortuna. Te robará la fe que tienes en el Mesías. Ya no hay muchos que crean esas cosas. Jacob. Yo creo que Dios mismo ha venido entre los hijos de los hombres para redimir a su pueblo. Talitakumi, a ti te digo, levántate. Te lo suplico, ayúdale, pues es mi único hijo. Ten compasión. Si tú puedes creer, todo es posible. Oh, Señor, yo creo. Ayúdame a creer. Sana, hijo mío. No. Solo de mentira. No. 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 Los profetas han dicho que ese Mesías vendrá a nosotros, y a esa promesa he dedicado mi vida. No entiendo cómo puedes aferrarte a las viejas enseñanzas. Porque he visto la señal de su venida. Pero es difícil para mí creer en lo que no he visto. Sin fe, aunque veas, no bastará. ¡La fe no te ha dado nada de lo que trae felicidad! Tú eres mi felicidad. ¡Tu Imara! Pero nuestra madre murió. ¿Por qué dejó Dios que muriera? Quisiera tu bendición. Pero aunque no me la des, me uniré a la casa de Kohor. Para crear la sociedad ideal, mi joven amigo, el hombre debe rodearse de lo mejor que la vida le pueda ofrecer. Aquí en mi casa, tengo artesanos, artífices y bellas mujeres. Soy hombre de una gran reputación. Tengo muchos sirvientes, parientes y nobles amigos. Saluden a Jacob, mi nuevo artesano. No puedo darte detalles aún, pero habrán de acontecer muchas cosas muy significativas que... Ven. Aquí, tú tallarás para mí un registro de mis logros. Y el don de tus manos, me dará inmortalidad. ¡Tiene una gran reputación! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Esta! ¡Oh! ¡Sorre, preste! Si os tocara morir, ¿podríais decir que habéis sido humildes? Y los profetas preguntan, ¿os habéis despojado del orgullo? Eres un tonto. Si no, no estáis preparados para ver a Dios, y no tendréis vida eterna. ¿Y tú estás preparado para ver a los dioses? ¿Se acerca la hora en que debéis arrepentiros, o no seréis salvos? Tú sí que eres un tonto. Hay entre vosotros quien no esté despojado de la envidia. El tal no está preparado. Y le digo que se prepare pronto, porque la hora... Su padre no puede negarte la hora. Está bien, ve. ¡Anda! ¡Vamos! 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 Te ves elegante en tus nuevas ropas, amo Jacob. Eso me queda muy grande. Tal vez te crezca la cabeza. Tengo algo para ti. Es hermoso. Para algunos es aterrador. A mí me agrada. Escuché a tu predicador. Bueno, a mí también me resulta extraño. Dijo que los cínicos serán destruidos. ¿Quiénes son los cínicos? ¿Quiénes son los cínicos? ¿Yo soy una? No, tú no. Solo que Amarón piensa que... ¿Crees que ese Mesías de verdad vendrá? Es la tradición de los creyentes. ¿Alguna vez has creído? Nacemos en la fe de nuestros padres. Es difícil para mi padre entender que la fe es algo que yo... ¿Te resulta algo divertido? Especial. Mañana voy de cacería con el amo Koor y con tu padre. Entonces tráeme plumas. La planta de la piscina está así. La planta de la palma se muestra en un par de las luces. Sí, sí. Me da la planta que es lo que yo... No, no. Te vas a ir a la planta y saca esta planta. Por favor, no te vas a decir el mismo mes. El predicador es intrépido con sus palabras. Su influencia se hace cada vez más fuerte. Debemos deshacernos de él. Pero tiene que ser en secreto. Sí, claro. Las cosas se arreglan. ¿Lo llevamos ante la hermandad? Llevémoslo, vamos. Parece que tu predicador ha ofendido a todo magistrado en Saraemla. ¿Qué van a hacer con Amarón? No tiene importancia. Se esconde en los bosques como una culebra cobarde. Tal vez deberías poner al anciano en aviso. Porque he aquí, viene el tiempo en que el Señor Omnipotente que reina, que era y es por toda la eternidad, vendrá del cielo, entre los hijos de los hombres, y morará en un tabernáculo de barro. Y vi al Hijo de Dios ir entre los hijos de los hombres, y vi a muchos caer ante sus pies para adorarle. Él viene para que la salvación llegue a los hijos de los hombres, mediante la fe en su nombre. El Hijo de Dios padece para tomar sobre sí los pecados de su pueblo y soltar las ligaturas de la muerte. Los profetas tienen el poder que han recibido para conocer el ministerio del Mesías, y es por sus palabras que nosotros podemos conocerle aún hoy, mientras Él va entre los hijos de los hombres. Hija, ten ánimo. Tu fe te ha salvado. Señor, si tú lo quieres, puedes limpiarme. Lo quiero. Sé tú limpio. Estoy limpio. No. 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 Cuídate, amigo. Te lo tengo. Vas a llamar a Amarón. Vengo a prevenir a Amarón. Ah, bueno. Él sabe que los cínicos están enfadados. Coórtime por su vida. ¡Ah! No te lamentes por mí, mi amigo. La muerte no es el fin de la vida. El Mesías vendrá. Te veré. No importa lo que sepas de esto, debes hacer lo que la verdad requiere. Mi flecha fue certera. Era mi presa. Yo lo vi primero. ¡Más vino! ¡Ese es el hombre! ¡Arréstenlo! ¡Ese es el otro! Les ordenó entregarse a la custodia del tribunal. ¿Quién ordenó el arresto? ¿Quién ordenó el arresto? El gobernador. ¿El gobernador? ¿Se ha vuelto loco? No te inquietes. El gobernador es un tonto. Arresta a sus propios jueces sabiendo que son inocentes del atentado contra el pobre Amarón. Pronto quedarán libres. ¿Y esto es...? Es el símbolo de la sabiduría. Tú eres tú. Eres un enviado de los dioses. Ven conmigo. Las viejas tradiciones están desapareciendo. El gobierno está por caer. Es hora de una nueva orden de ley, un nuevo reino, y un rey que nos gobierne. Pero, ¿en quién puede confiar ese rey? Es un enigma difícil de resolver. Pensaba viajar hasta el mar para comerciar las piedras verdes, pero no creo que pueda. Tú irás en mi lugar. Te perderás el juicio, pero muchas preguntas confunden la mente creativa. Partirás al amanecer. ¡Jacob! ¡Hatae! El juicio es mañana. Kohor me ha pedido que viaje en su lugar. ¡Yolta! Te hace viajar para que no hables en el juicio. Me aseguró que son inocentes de todo crimen. ¡Los acusados son jueces! ¿Qué hay de tu padre? Ahora es cuando te necesita más. ¿No fuiste tú quien se mofaba de mi pobreza? Escucha lo que te digo. Kohor es... ¡Lanea! Un nuevo orden empezó. Un nuevo reino. Yo soy parte de él. Ahora tengo muchos privilegios y lujos. Cuando regrese, quisiera hablarte de… ¡Himei! Llegó una calabana. ¡Yolta! ¿Dónde está Papá Nua? No está. ¿Eso es para nosotros? Sí, todo. Dile a nuestro padre que le traeré algo del mar. Ajá. Entonces pregunto, mi noble gobernador, ¿por qué habrían estos buenos hombres de someterse a atentar contra un demente que proclama la venida de un Mesías que trae vida sempiterna? Y no tiene sentido que tal ser venga a la tierra. O si fuera el Hijo de Dios, como se ha dicho, ¿por qué no se aparece Él ante nosotros, así como ante aquellos que viven en Jerusalén? No lo va a hacer, porque no existe. Así que pregunto, ¿cómo estos respetados hombres podrían perpetrar tan descabellado acto contra un pobre loco? No hay causa alguna. No hay culpa alguna. y no hay ningún Mesías. No te preocupes. Y no hay ninguna. ¡Suta! 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 Yo soy el Lamb de Moriankum. No soy de muchas palabras. Desconozco la astucia de los abogados y el artificio de todas sus leyes. Mas esto sé. Amarón era un hombre honrado. Era mi maestro, mi amigo. Soy el más bajo de entre ustedes, pero sé la verdad sobre el Mesías, pues vi las señales de su venida. El Hijo de Dios ha venido a redimir a cuantos se arrepientan y crean en su nombre. Ha venido a cumplir con el gran plan de redención y salvación. Y sé que aparecerá ante nosotros, pues los profetas lo prometieron. Le he esperado toda mi vida. Y seguiré esperándole un tiempo más. Es posible que maten a los mensajeros de Dios, pero no podrán callar la verdad. ni ocultar su pecado. Amarón arrancó esto del hombre que lo mató. Es mentira. Es mentira. Es mentira. Es mentira. No escondes bien tus sentimientos. El instinto de una mujer es más sabio que la razón. Oíste lo dicho en el juicio, y yo he escuchado al predicador que fue muerto. Madre, él dijo que el Mesías ya ha venido, que ministre en una tierra lejana. Le llaman el Cordero de Dios, el Salvador del mundo, y dicen que todos debemos ir a él, o no podremos ser salvos. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Maestro, esta mujer cometió adulterio. Moisés, en la ley, mandó apedrear a tales mujeres. Pero, ¿qué dices tú? Quien de ustedes esté libre de pecado, arrójele la primera piedra. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Tampoco te condeno yo. Ve, y no peques más. Cuando llegue el momento, debes ir a ese Elam de Moriankum. Quizás ese joven artesano te lleve a su padre. En una época yo creía. ¿Papá Noah? ¿Mara? ¡Papá Noah! ¡Mara! ¡Yolta! ¡Yolta! ¡Tata, tía! Jacob. Para ti, padre. Y para ti, Mara. Te has fijado. Soy apenas un artesano. Y Kohor me ha confiado su comercio y la caravana. Kohor es un hombre astuto. Es un visionario, padre. Él… Dios nos da hijos para que tomen nuestro lugar. Para conservar nuestra fe. Para ser nuestros amigos. Yo soy tu amigo. ¿No es esta una bendición de Dios? ¿Por qué no te alegras por mí? Claro que me alegro por ti. Porque te veo feliz. Pero temo que tu felicidad no durará. En tu nuevo reino no puedo ser tu padre. Pero, doquiera que vayas, siempre serás mi hijo. Estaremos un tiempo en el lugar de los registros. Gracias por mostrarme el camino. No reciben bien a quienes no creen. Ven conmigo a hablar con tu padre. No puedo. Kohor me ha citado para el consejo. Jacob, en el juicio tu padre habló, pero me pareció oír a otra persona. Todavía oigo sus palabras. No debes confundir entre lástima y razón. Yo le creo, Jacob. Planea, pero ¿cómo puedes creer lo que no ves? ¿Puedes verme? No. Pero, ¿sabes que estoy aquí? No creo que debas olvidar esa fe de tu niñez. Ya no soy un niño. Kohor ha hecho algunos arreglos para que hable con tu padre. Un acuerdo de matrimonio me complacería. ¿Dónde está el lugar de los registros? Está del otro lado del arroyo. ¿Cuándo volveré a verte? En todos estos años de creyente, ¿no te has sentido conmovido en el corazón? Oh Dios, si hay un Dios, y si Tú eres Dios, te darías a conocer a mí. Oh Dios, si hay un Dios, y si Tú eres Dios, te darías a conocer a mí. En este lugar se conservan los escritos de los profetas, Moisés, Isaías, traídos por nuestros antiguos padres desde Jerusalén. Y las palabras de otros hombres como Ley, Alma, Mosía, Elamán. Y en estos santos registros, Dios nos promete la venida de su Hijo. El Espíritu Santo 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 ¡Jacob! ¡Entra! ¡Esta noche te unirás a nuestra hermandad! ¡Vamos! ¡Y así, libraremos a nuestros hermanos de las garras de la justicia! ¡Sí! ¡Desafiaremos la ley de este país! ¡Sí! ¡Destruiremos al gobernador! ¡Fara el Espíritu Santo! ¡Y estableceremos un rey sobre esta tierra! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Y con este secreto pacto nos combinaremos contra los creyentes y juraremos unidos destruirlos a todos! ¡Sí! 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 ¡Jaob! 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 Esta noche puedes entregarte al miedo. ¡Mañana te unirás a nosotros! ¡Te confiamos un gran secreto! ¡Así que no me decepciones! También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Y dices que Dios es tu padre, es blasfemia. De cierto os digo, no puede el hijo hacer nada sino lo que ve hacer al padre. Hijo, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Este hombre habla blasfemias. ¿Quién puede perdonar pecados sino el mismo Dios? ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del hombre tiene poder para perdonar pecados. Dios, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Señor, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sea ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Tu hermano resucitará. Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro, ven fuera. Desatadle y dejadle ir. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Lleva a Amara a la aldea. ¿Qué es lo que sucede? El gobernador está muerto. Fue asesinado en su trono. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? Si tú no lo sabes, tal vez ya no sea tu hijo. No te saqué de la pobreza con este fin. Mi rey no se acerca a Jacob, porque persistes en tal insensatez. Deberías disfrutar de la vida. Ahora tendrás que meditar mucho en que los placeres se acaban al morir. Gran Dios del cielo, le fallé a mi hijo y ahora está perdido. En esta hora de dolor, haz que tu mano le halle. Hazle sentir el poder del sacrificio expiatorio de tu hijo. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Yo soy. ¿Entonces eres un rey? Para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo. Ay, no. ¡Ven, tú seas morado! ¡Salvá-te! ¡Ven, tú seas morado! ¡Ven, salva-te! ¡Salva-te! ¡Salva-te! ¡Ven, tú seas morado! 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 Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Ven, tú seas morado! ¡Ven, tú seas morado! ¡Ah! ¡Jayan! Karachi, no te asustes. Busquemos refugio. ¡No! ¡Jayan! ¡Jayan! ¡Párenlo siempre! ¡Jayan! ¡No! ¡Jayan! ¡No! 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 ¡Jayan! Es la señal. La señal de su muerte. El Mesías ha muerto. Mesías. Jacob. Jacob, no te prives de la vida. Júrame lealtad por tu sangre. Y todo lo que te prometí será tuyo. ¿Tienes el poder de despertar la ira de los dioses, Jacob? No te atrevas a negarme tus dones. La ira del único Dios verdadero está sobre nosotros. Y no le traicionaré de nuevo. yo no, te atreváez, Jacob. ¡Disállame, te lo imploro! Pídeselo a tu Dios. ¡No! Por favor. Don en el missiles ¡Suscríbete al canal! 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 Estás ciego, Mara, en mis ojos hay oscuridad, pero yo siempre veré tu rostro en mi corazón. Llévenme a la tierra de abundancia, para que muera cerca del templo de nuestro Dios. El vapor era tan espeso que ni siquiera pude encender un fuego. Por tres días mi padre estuvo agonizante, y yo no podía ayudarlo. No sé si te dije, mi padre vio la señal del nacimiento del Mesías. Y ahora, padecemos la señal de su muerte. He aquí a mi hijo amado, en quien me complazco. He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Soy la luz y la vida del mundo, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. Levantaos, y venid a mí. La luz y la vida del mundo, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí. La luz y la vida del mundo, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí. La luz y la vida del mundo, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí los pecados del mundo. La luz y la vida del mundo, y he glorificado al Padre, tomando sobre mí. ¡Sí, el Mesías vino! ¿El Mesías? Está aquí. Vino el Mesías, espérame aquí. Vosotros sois aquellos de quienes dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ven por aquí. Hay un escalón. Ahora bajamos. ¡Arcón! ¿Si es él? ¡Sí, Padre! Al que se arrepintiere y viniere a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de los cielos. Ven por aquí. ¿Puedes verlo? Aún no. ¿Ya puedes verlo? Sí. Dime. Dime qué ves. Descríbemelo. Dime qué está haciendo. Bendiciendo a los niños. Es magnífico, Padre. Es todo cuanto imaginaste. Es en verdad el Hijo de Dios. ¡Oh, Papá Noa! Has esperado al Mesías toda tu vida. Y ahora que está aquí, por mi culpa no puedes regocijarte. Ni siquiera puedes verle. Pero tú sí. Eso me basta. El Am. El Mesías ha venido. Y él vendrá otra vez.